Es poco a poco, Ako, no te rompas el coco Eres loco desde chico cuando te comían los mocos El tiempo aprieta pero demora a lograr las metas No te aguantas y dejas tantas letras incompletas Y hasta aburriste del colegio y de las universidades Institutos y demás actividades Porque no te calmas, te relajas, que no hay prisa Piensa y ante todo suelta una sonrisa Años atrás soñabas con ser rápido un adulto Ahora te dicen que eres viejo y es insulto Respira hondo, piensa profundo Antes de que tomes otra decisión que cambie el rumbo Todo lo quieres para el momento y muchos no soportan Tu temperamento intenso y desequilibrado Pero los pocos que aguantaron fueron fieles Y pa' siempre con honores tus cariños se ganaron De adolescente, muy demente Rompiendo puertas o cualquier objeto que se cruce enfrente Y no me friega ser diferente Prefiero ser un raro a ser predecible y muy corriente Eras un niño muy tímido Porque en tu cabeza imaginabas mundos tan fantásticos Que a lo mejor la realidad era muy aburrida Como para prestarle la atención que merecía Dibujando y escribiendo, yendo y viniendo A veces llorando, a veces riendo Pero viviendo como jugando Dibujando y escribiendo, yendo y viniendo A veces llorando, a veces riendo Pero viviendo como jugando Siempre es mi falta de paciencia Suele jugar en contra mía Aunque trato de evitarla Aunque la aplico resistencia Mi naturaleza es esa No puedo controlarla Siempre es mi falta de paciencia Suele jugar en contra mía Aunque trato de evitarla Aunque la aplico resistencia Mi naturaleza es esa No puedo controlarla Ponle baños fríos al asunto No te exaspere, no desespere No han puesto un punto, me Debes reconocer que a estas alturas deberías aprender que hay curas Siempre te apresuras y haces tus locuras Tienes el alma acelerada, date cuenta 24 años siempre consiguiendo, está la flaca equivocada Vas a llegar a los 50 con algunos hijos y como 3 mujeres divorciadas Malas jugadas siempre hay, hay que aceptar que en tu historial Llevas algunas acertadas aunque son contadas Y no te quiero fastidiar pero soy tu reflejo Y mejor dejo mis sinceras opiniones claras Antes te encerrabas no solo en tu cuarto sino en tu cabeza No puedo creerlo que tipo de vida es esa Como te cuesta la simpleza, todo degenera partiendo de una idea muy supuesta Tus penas saltan cuando cantas, no te aguantas aunque tratas de evitarlo Siempre maltratas a las ratas a patadas Tantas madrugadas trasnochadas por canciones aplazadas finalmente acabadas Tus penas saltan cuando cantas, no te aguantas aunque tratas de evitarlo Siempre maltratas a las ratas a patadas Tantas madrugadas trasnochadas por canciones aplazadas finalmente acabadas Siempre mi falta de paciencia Suele jugar en contra mía aunque trato de evitarla Aunque la aplico resistencia Mi naturaleza es esa, no puedo controlarla Siempre mi falta de paciencia Suele jugar en contra mía aunque trato de evitarla Aunque la aplico resistencia Mi naturaleza es esa, no puedo controlarla Buen... Bete... Bete... Bate... 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 Cтесь... Bate... 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 This is Sound Meat Production. 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 This Sound Meat Production. It's Sound Meat Production. This Sound Meat Production. Te agradezco, te agradezco 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 Te agradezco Te agradezco, te agradezco 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!